¡Aplausos! Sigue el aplauso, llega. Muy bien, eso es muy bien. ¡Llega! ¡Hola! ¡Feliz, bendecida tarde! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bendecidos! ¿Cómo están todos? ¿Bendecidos? ¡Sí! ¡Sí, bendecidos! Mi nombre es María Carolina Correo, tengo 42 años, de profesión soy docente de parvularia, ema usciano, gracias a Dios y a mi esposo, soy estudiante de pastelería actualmente. Casada con Wilfredo Salinas, ema usciano también, pertenezco a la parroquia Santaquí Maragani. ¡Aplausos! Soy alboradora de hace más de dos años, crecí en un hogar católico un poco practicante, lamentablemente, con padres muy trabajadores, un vínculo no muy cercano con mi hermano mayor, lo que conllevó a tener un sentimiento de soledad durante mi niñez y mi adolescencia. Decidí hacer mi testimonio al Señor con una carta para él. Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Juan 10, 10. Amado Jesús, lo más grande y significativo que me ha pasado en toda mi vida ha sido amarte y adorarte. Sí, contemplarte vivo en el Santísimo Sacramento del Altar. Pasé muchos años vagando, sin rumbo, me tingando, con la esperanza tambaleante, sin un norte y sin un propósito. Con una vida vacía, solo llena de las cosas del mundo. Con una sensación de soledad que quemaba mi alma. Con un mandato de ser fuerte y valiente y que todo lo podía sola. Buscaba salvarme y tomé caminos equivocados donde no estabas tú. Hasta que un día caí a un abismo que no le veía fin. Te busqué, te supliqué y me enviaste a tu Santísima Madre. A protegerme, a consolarme y a cuidarme. Ella, con amor y dulzura, me fue guiando al camino a mi salvación. A ti, mi Jesús. Porque solo en ti hay salvación. En una de las visitas a tu casa, al terminar la Santa Eucaristía, el Padre Carlos Cano hace la invitación al retiro de maúl de mujeres de la panroquia. Sentí dudas y rechazos al principio. Pero mi esposo me animó a hacerlo. Caminé ese mismo año y fue aquí donde realmente te conocí. En este espacio íntimo contigo, morí y viví de nuevo. Pero ahora contigo, entre ti, vi, sentí tu ser vivo. En la hostia consagrada, en el Santísimo Sacramento del Altar. Por muchos años te veía pasar por ahí en tu custodia, pero no entendía. No sentía que estabas ahí vivo. Por nuestra naturaleza humana, es difícil creer en algo que no vemos. No, no, no eras tú, era yo. Solo bastaba con abrir mi corazón para que entraras con fuerza a llenarme de amor y de tu misericordia infinita. Solo querías eso, mi amado Jesús, mi corazón, ese que estaba endurecido por la culpa, el dolor, la rabia, las heridas y el pecado. Para restaurarme, liberarme, redimirme, amarme, guiarme y protegerme. Poco a poco has limpiado en mí todo lo que me aleja de ti. Pues sí, fui yo la que me alejé de ti, mi Jesús. Tú siempre estuviste ahí. Entendí que no son mis fuerzas, sino las tuyas, que debo darte el control de mi vida, aunque a veces es difícil. Ahora sé que estás ahí, estás entre nosotros, vivo, listo para escucharnos, listo para escuchar que deseamos fervorosamente abrirte nuestro corazón. Para hacernos nuevas criaturas, enamoradas de ti, enamoradas de nuestro Padre Celestial, llenarnos de tu Espíritu Santo, haciéndonos sentir plenos, libres, amados y protegidos, haciéndome ver esa hija que tú creaste. Soy tu adoradora más despistada, enfermiza y desordenada, lo sé, pero también una que te ama con locuras, una enamorada que no se cansa de contemplarte y también sabes el esfuerzo que hago para mejorar. Ahora, como me conoces muy bien, me enviaste a un lugar, a nuestra capilla, donde hay personas con un amor santo, con una paciencia interminable y un corazón bondadoso para lidiar conmigo. Y un esposo amado que me acompaña, que me apaña cuando no puedo asistir, o cuando le pido para ir juntos a hacer alguna suplencia. Encontrarte a mi Jesús ha sido encontrarme, buscarte ha sido amarme tal como tú me amas, amar a mi esposo como tú lo amas, mirarme como tú me miras, mirar a mi esposo como tú lo miras, perdonarme como tú me has perdonado, perdonar a mi esposo como tú lo has hecho, tú has sido esa fuente de agua viva, bálsamo para mi alma, vas apagando mi sed, Señor. Hemos vivido situaciones injustas y dolorosas, que solo con tu amor le hemos podido superar, Señor. Y de este modo me has enseñado a amar y a perdonar. Adorarte juntos nos ha llevado a recibir un gran regalo de consagrarnos a la esclavitud mariana y a la guardia de honor a tu sagrado corazón, en un lugar tan santo como lo es el primer monasterio de la visitación, a vivir a plenitud nuestra fe católica cristiana. Tenerte mi vida es tenerlo todo, le da sentido. No me hace falta nada, porque hasta las tribulaciones me siento en paz junto a ti. Primera de Salón, licencia 5, de 16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es, por voluntad de Dios, su vocación de cristiano. Gracias, Señor, porque a lo largo de mi vida he podido contar con sacerdotes santos que me han sabido orientar y ligar. Gracias por nuestra capilla de adoración perpetua. Bendísela, Señor amado. Bendito y alabado seas por siempre. Dios mío, Rey del Universo, para ti tu honor y toda gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hola, hermanitos. Hola. ¿Cómo están? Bien. La verdad que para mí, hace un par de años atrás, no se me hubiese ocurrido estar aquí en un encuentro de adoración participando, y menos estar hablándoles a ustedes respecto a algo mío, a algo personal, porque de chico yo me acuerdo que era una persona bien introvertida. Mi nombre es Montefriado Salinas, tengo 42 años, y si bien nací en una familia católica, moderna, a los 15 años cuando estaba preparándome para hacer la confirmación, tuve una discusión con el catequista, y me separé de la iglesia. Yo dije que no era el camino que no era el camino que yo estaba buscando, y rompí, me alejé. Después, cuando salí del colegio, entré a estudiar ingeniería, una carrera que es ciencia, números, los números, los números son lo que explican todo, y Dios estaba absolutamente lejos de mí. Empecé a asistir a fiestas, a cometer carretes, locuras juveniles, y cuando terminé la universidad, me emparejé con una muchacha, en la cual empezamos rápidamente una relación, y a los seis meses ya estábamos viviendo juntos, y esa relación se tornó bastante violenta. Empezaron los gritos, las peleas, incluso intentos de agresión por parte de ella. Rápidamente terminamos, esa confidencia duró menos de un año, pero como resultado de eso, el corazón que yo tenía se llenó de rabia, de ira, de dolor, y dije que nunca más iba a permitir que eso me pasara. No quería tener ninguna relación sentimental, y lo único que empecé fue trabajar, ganar dinero, y con eso, más fiestas, más carretes. Así estuve por casi nueve años, en los cuales llegó un día, un amigo mío de trabajo empezó a decirme que quería que ella conociera a una amiga de su colon, yo le dije que no, que le insistió, 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 casi seis meses, hasta que por fin pudimos salir y conocí a María Carolina, ella como buena venezolana y católica, me pidió que la acompañara a ir a misa, y yo por hacerme el lingo le dije que sí. Empezamos a ir junto a la parroquia de Santa Gema, y a medida que empezamos a hacer el tiempo,